hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si apoyas a pitbull cruz dale like a este vídeo si apoyas al mexicano isaac cruz llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y donde ver la pelea de gerbonta davis versus pitbull cruz estamos hablando por una pelea del peso ligero de la amv que se va a dar en el estable center de los ángeles eeuu esta pelea se da el día domingo 6 de diciembre del 2021 que primeramente voy a darles los horarios de ya la pelea estelar de gerbonta davis versus isaac cruz que va a comenzar a las 9 pm para centroamérica para méxico panamá 10 pm eeuu ecuador chile perú colombia bolivia venezuela 11 pm argentina 12 pm en españa 3 de la madrugada ya del día lunes muchos me dicen que a dónde van a transmitir esta pelea de gerbonta davis versus pitbull cruz ok amigos noticias para toda latinoamérica de lo ancho y lo largo lo pueden ver por la señal de espien para otros países por google por la señal de espien play esta pelea la pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad pelea que se da domingo 6 de diciembre déjenme saber ustedes en la caja de los comentarios a qué peleador estás apoyando de qué ciudad o de qué país nos están viendo más adelante más información al respecto sobre canales horarios y dónde ver todas las peleas de este mes de diciembre bueno amigos de noticias está la información que yo les tengo yo soy enterate con victor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo